Sexy girl, dime qué va a ser Yo quiero saber lo que tú sabes hacer Baila como Lizzy Play Amanecemos, baby, no vamos a ver Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame que amante que te lucía Tres mi hilo y puedo verte única Vas, jodimos, vete más sobre salida Déjate llevar por lo que te diga la noche Hoy ya pasé la búsquete en el coche Y me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjate llevar por lo que te diga la noche Guapá, se la búsquete en el coche Y me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Sexy girl, dime qué va a ser Yo quiero saber lo que tú sabes hacer Y baila como Lizzy Play ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!